¡Dale, palmyra, palmyra! ¡Dale, palmyra! ¡Dale! ¡Dale, palmyra! ¡Dale! Yo soy el chaval del trío. Madrid Invera. Bueno, quiero mandar un saludo muy especial a toda mi gente de Madrid Invera. Estoy por las calles de Madrid de noche, ¿ok? Para que ustedes vean que Madrid se goza. ¿Qué tal? ¿Cómo te llaman? Ariana. ¿De dónde tú eres? De Cuba. Mira, como buena cubana, Ariana, ¿qué es lo que más te gusta bailar? La salsa y la tibia. Bueno, me lo vas a poner sencillo. Tengo una iniciativa que si bailas con el corazón no iba a bailar mejor que tú. ¿Qué te parece antes que nada la noche de Madrid? Cuéntame, ¿qué te parece antes que nada? Buenísima, una locura. Cuéntame, ¿una buena experiencia que hayas tenido bailando? ¿Te digo la verdad? Sí, sí, cuéntame, una buena experiencia. La primera vez que bailé contigo en Madrid helada. ¿Y qué tal, bien? Una locura. ¿Y una mala experiencia que hayas tenido? ¿Qué te haya pasado? Pues hasta ahora no recuerdo, la verdad. ¿No? Bueno, no me voy a arreglar más. Te voy a poner una salsa y simplemente quiero que me compartas tu arte. ¿Te animas? Vale. ¡Buenos! ¿Qué te ha pasado? ¡Buenos! 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 no se despapate, quítate el empate ¿Qué? 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 ¿Cómo te va a ir suelta? ¿Cómo? Con lo que te gusta, con lo que te gusta, mami ¿Qué te gusta? Anda, ven y te gusta, anda, mami Vaya, dices Con lo que te gusta, ¿cómo? Y te lo pego, vaya, que te gusta Oye, oye, llevo el chanjui De allá, de la loma, el chivo Pa' que la gente se parta conmigo A los ricos, ricos, oye, sin lío Esto es pa' que se cuente el frío Estoy lloviendo por la bendición Pa' seguir cumpliendo mi misión De la que te levaste a París Pa' que se cuente, no quiero dudas, avanza Que este ritmo no alcanza Yo sé que tú sabes que me ha vuelto una amenaza Pa' que se te la chanjui Tanto jodés y revés Pa' que se te la frana Pándele, pándele, corto de como es Pándele ahora ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No lo ponen! ¡Ehhh, ahí, ahí! ¡Ey, ahí, ahí! ¡Vale, vale, vale! ¡Hombre su wiele! ¡Hombre su exigencia! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Adonde, adelante! ¡Le falta! Les falta! ¡Adiós! 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 ¡Escóta alegría! ¡U.S.A.! ¡U.S.A.! USA! 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 Aaaaa! That was so good! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! ¡Dale! ¡Esa! ¡Dale! ¡Vaca, vaca, vaca, vaca! ¡Vaca, vaca! ¡Vaca, vaca! ¡Vaca con ella! ¡Dale, dale! ¡Va a ver, chicos! ¡Muy bien abajo! ¡Dale, Mar universities! ¡Dale, Marcos! ¡Cómele a su cara! ¡Cómele a su cara! ¡Dale! ¡Pó preaching!! ¡Yo alcanzo! ¡S les voy a hacer un corrido para que el partido no viva! Bueno, quiero mandar un saludo muy especial a mi gente de Madrid Timbera, estamos por la calle de Madrid, por la noche, estamos en Quimbanay, ¿cómo te llamas? Naomi. ¿Qué tal Naomi? ¿Cómo te sientes? Muy bien. ¿Qué tal Madrid de noche? ¿Qué te parece Madrid de noche? ¿Qué es lo que más te gusta de Madrid de noche? La gente. ¿La gente? La energía, la vida. ¿Cómo te recibe? Bien, todos felices. ¿Dale un mensaje a mi gente de Madrid Timbera? Bueno, un saludo a ustedes, viniste a venir a Madrid de noche y celebrar el Pride. Bueno, si bailas con el corazón ahí va, vayame, porque tú creo que más te gusta bailar. Gachata. ¿Gachata? Después de hacer un reto, te voy a ponerle una salsa y simplemente me comparte un razonado bonito. ¿Sí? Qué fe, ¿no? Sí. Listo. Bueno, quiero mandar un saludo muy especial a mi gente de Madrid Timbera. Estamos por la calle de Madrid Timbera, mi gente. Simplemente me acabo de encontrar con este gran artista. ¿Cómo te llamas? Pablo. ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo te sientes? Muy bien. Aquí estamos. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. En esta fecha muy especial, dale un mensaje para toda esta gente. Pues nada, que yo vengo aquí de Granada y me he encontrado de repente esto y te voy a bailar aquí un poquito. ¿Qué es lo que más te gusta bailar? Me gusta el afro. El afro. Yo sobre todo hago afro. Vale, déjame tus redes sociales para toda la gente que te quiera conocer y te va a ver. Vale, Pablo, la última con X en vez de la O, JP00. Bueno, Pablo, si bailas con el corazón ahí va a bailar mejor que tú. Dale, improvisate un poquito. Dale. Dale. Vamos a ver. Dale. Vamos a ver. Dale. Agua. A tu manera. Dale. Dale. Agua. Te bajaste el show, hermano. Agua. Ahí. 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 Y ahora vas con X , Pero para que imprevises, para que imprevises. ¿La van a cerrar y'ma sons? Pues que te ensayas. Vale. You a los que sabes. Si, el de sube guayas es una fiesta. Oye. Oye. Y de specjal,��� gern ten lar un melchivo. Para que la gente se vete comido pero rico rade. Voy a seguir con el pico, voy por que se quite el frío Y yo vengo con la bendición, voy a seguir cumpliendo la misión Voy a cantar la gente en París, pero es algo azul Bueno, quiero luz de la balanza, no te rimo la plaza No se ha ido con el miro, tu feinanza Cuando son de la champana, voy a ir al revés y rebezinho Voy a llevar a poner el cuerpo de la mano Ayan a mi cabrón, a mi cabrón, a mi cabrón Y yo me llamo el cabrón, a mi cabrón ¿Qué pasa chavales? Por favor chicas, contadme, ¿cómo se sienten en estas fechas? Pues mira, es la hostia, pero increíble. ¿Ustedes son novias? Yo soy el chaval del trío. El chaval del trío, venga chicos. Mira, tengo una iniciativa, si vayan con el corazón, ahí va, vayan mejor que ustedes. Vamos a bailar, vamos a bailar, hardcore, lo que tú quieras. No, machata, machata. Lo que tú quieras. ¡Joder! ¡Joder, dale, dale! Vente, vente, vente. ¡Ale, dale! ¡Aquí, nala, nala! ¡Ale, ay, ay! Muchísimas gracias, eh. ¡Nala! ¡Aquí, no, no, no! Bueno, quiero mandar un saludo a mi gente de Madrid Timbera. Estamos en Timbanay. He salido a la calle a repartir alegría. Me acabo de encontrar con un gran artista. ¿Cómo te llamas? Jonathan. ¿De dónde tú eres? De Buenos Aires, Argentina. ¿Qué es un argentino por Madrid? Seguidor, seguidor del canal. ¿Qué tal? ¿Qué te parecen los videos de Madrid Timbera? Me encanta, loco. Videos virales. Bueno, ahora déjame decirte que estamos en Timbanay. ¿Qué es un argentino por Madrid? Pasándola bien el orgullo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué te parece la noche de Madrid? La mejor noche del mundo. ¿Una buena experiencia que hayas tenido en las noches de Madrid? ¿Ya te acuerdas? Sí. ¿O alguna mala? No, mala ninguna. Todas buenas. ¿Y alguna buena? Bueno, quiero mandar un saludo muy especial a mi gente de Madrid Timbera. Me acabo de contar estas señoritas. ¿Cómo se llama? Andrea. Bueno, ¿me pueden contar qué les parece la noche de Madrid? ¿Alguna buena experiencia que hayan tenido? ¿Alguna buena experiencia que hayan tenido? ¿Bailando? La cartuja. En la cartuja. Bueno, ¿quieren dejarme sus redes sociales? Esto va para Madrid Timbera. ¿Quieren dejar sus redes para que la gente les siga o no hace falta? No, no. Vale. Si bailan con el corazón, ahí va a bailar mejor que ustedes. Voy a hacer unos pasos y simplemente quiero que me sigan. ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Madrid Lumbera! ¡Valáin!